Baúl, recuerdo Baúl, recuerdo Baúl, recuerdo Mientras tú duermes, madre del alma Quiero ofrecerte esta canción Ella te lleva mi sentimiento Mi gran cariño, mi corazón Ella te lleva mi sentimiento Mi gran cariño, mi corazón Hoy te ha llegado este grandioso día Quiero dar gracias al Redenco Dijo tu imágenes sobre mi sentimiento ¿Cómo se puede hacer mi sentimiento? ¡Hace el orden!